Tengo que olvidar su amor, si me falta un brazo, su cariño me hace dar Es mejor no verla más, no la puedo recordar, para qué vivir y soñar También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor, que jugó con mi cariño Con el alma me partí, con la herida me dejó, se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar, si lo haces como amigo, sigue frente a tu camino, otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien Pero, pero bien, que le di, pero bien, como le hace, olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque el mariachi, y cantemos por ella Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque el mariachi, aunque mal vaya Y cantemos por ella Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque el mariachi, y cantemos por ella Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque el mariachi, aunque mal vaya Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que compartas mis penas Y que compartas mis penas Y que compartas mis penas